El guantazo de Joaquín Prat a Oriana e Iván por su tóxica relación en la Casa Fuerte. El presentador del programa del verano, Joaquín Prat, no ha tenido pelos en la lengua para opinar sobre la relación entre Oriana Marzoli e Iván González. La relación entre Oriana Marzoli e Iván González en la Casa Fuerte no ha dejado a nadie indiferente. Tras la trifulca que protagonizaron durante la gala del pasado domingo, el presentador del programa del verano, Joaquín Prat, ha opinado libremente sobre los concursantes implicados. Al introducir el vídeo, el presentador ya ha dejado clara sus ideas respecto al dúo más polémico del reality veraniego de Telecinco. Esto demuestra cómo no tiene que ser nunca jamás una relación de pareja. Ha advertido el presentador, no intente reproducir esto en casa, porque ni el amor ni el respeto es eso. Ha proseguido diciendo Joaquín Prat. Todo ha comenzado a raíz de un comentario de Oriana sobre su vida íntima con Iván en el programa. La polémica concursante se relajó con sus compañeras y aseguró que su pareja no quería mantener relaciones sexuales. Tras ver el vídeo, Iván González entró en cólera y se enfrentó en directo a su pareja asegurando no ser un trozo de carne. Oriana prosiguió con su actitud e Iván soltó. Aquí quedo como que no en potro cuando lo hago casi todos los días. La polémica por la actitud del viceverso ha quedado servida y los comentaristas del programa matinal no han dudado en dar su punto de vista. El principal problema de esta gente es general y de Oriana en particular es su total falta de educación y los criterios que tiene para meterse con la gente. Ella es maleducada por su propia naturaleza, ha apuntado Alessandro Lecchio. Esta es la noticia, comentarla, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.